Hola, y hoy tenemos el placer de conversar con Irving de Champs. Irving se dedica al trabajo de sonidos en producciones cinematográficas. Saludos, Irving. Saludos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Excelente, y gracias por la invitación al programa. Para nosotros es un honor. Irving, tú eres muy joven, pero empezaste a trabajar en sonido desde niño. ¿En qué? ¿Qué? Dentro del trabajo de sonido. Bueno, mis principios en el área de los medios audiovisuales empezó a los 12 años. Debido a la inspiración de un colega amigo que empezó en el mundo del DJ y ese mundo, yo me dediqué a hacer música. Empecé en ese ámbito como agrame de ingeniero, empezamos la música, después de estudiar en las capacitaciones que hice en Infotest y eso. ¿En qué tipo de música tú trabajabas? Yo trabajaba en la música urbana, realmente hacíamos rap, dance, ese tipo de música. Tú eras apenas un adolescente. Luego de esto, que te mantuviste trabajando como autodidacta, ¿te interesas en educarte ya formalmente? ¿A dónde te vas a estudiar? Bueno, yo empiezo, mis principios empezaron en Infotep, después yo terminé en Infotep, pasé a Litla, pero en ese momento no existía en el país como una carrera técnica superior, sino eran cursos. Después eran dedicadas a sonido. Exacto, eran diplomados, eran cursos. Tú siempre estuviste bien claro en que tu interés era dedicarte al sonido. Claro, sí, siempre esa era mi pasión. Después de ahí yo pasé a entrenamientos cinematográficos del Caribe, que cada cierto tiempo ellos traen... Con Elías. Con Elías Muñoz. Ellos trajeron del CPP del SICA, trajeron a un profesor. Eso fue en entrenamientos cinematográficos del Caribe. Exacto. Ellos trajeron a ese profesor, se llamaba Víctor Tendal, es un profesor muy experimentado, había trabajado en producciones como Día de Motocicleta, más de 70 películas. O sea, un profesional bien capacitado que no pudiera... A nosotros, que éramos lo que estábamos en ese curso, éramos la matriz del sonido. O sea, eran personas que mínimo el yo que al menos tiene experiencia era yo que tenía una película en ese entonces. Y de ahí me enseñaron cómo en Argentina preparan las producciones a nivel de sonido. Y ese conocimiento lo hemos aplicado en los proyectos de la República Dominicana. Tú, antes de trabajar en largos metrajes, te iniciaste trabajando en filmes, en cortos metrajes. Sí. Yo empecé mucho de la mano. Como no estudié en una carrera de cine, específicamente, yo ayudaba a las personas de TETESIS, en la UAS y en distintos sitios. Siempre hacíamos cortometrajes. Había muchos festivales del minuto que... Que organiza regularmente Excel Valle. Exacto. Mucho de eso. Eso fue una puerta para, no solamente para mí, para un grupo de personas que no tiramos quizás, no teníamos la posibilidad de trabajar en las producciones. Empezamos nuestros pininos ahí. ¿En cuál es la primera producción cinematográfica profesional que tú laboras? Bueno, mi mundo en el largos metraje empezó con la película de Jeffrey, que fue un documental dirigido por Janiris Pérez. Ella se amabrió las puertas a ese proyecto. Fue un proyecto muy retador. O sea, era un documental, a diferencia de los demás documentales que quizás yo había hecho más pequeños, era un documental muy demandante. Era un rodaje bien extenso. Se duran tres años la filmación. Y las situaciones eran muy complejas. O sea, a moverse a este país sonoramente es muy rico en muchos tipos de sonidos. Pero quizás cuando uno está grabando uno no quiere toda esa riqueza sonora. O sea, pero empecé en esa producción y después de ahí se me miraron las puertas a muchas más producciones. El sonido en una producción cinematográfica tiene varias partes. ¿En cuáles de estas es que desempeñas tu trabajo? Bueno, yo como mi rol principal que desarrollo se llama director supervisor de sonido. Es la persona que se encarga de hacer, o sea, de preparar tanto desde la preproducción a la postproducción lo que va a ser el sonido de la película completa. Yo desenvuelvo las tres categorías. O sea, yo trabajo tanto en rodajes, trabajo en muchas áreas de la postproducción. Ahí me desempeño como diseñador de sonido. Y esa mamá no hay función. Todo depende para qué el director del proyecto me quiere. Muchos me buscan para ser mezclador. Otros me buscan para ser diseñador de sonido. Otros le gustan cómo yo capturo los diálogos en el rodaje y cómo los trabajamos. Y interactuamos así con los actores y los demás técnicos. Entre los largos metrajes en que has trabajado, tuviste que poner parte de tu talento en lo que fue la producción de la película La Familia Reina. Tengo entendido que ustedes tuvieron que hacer un trabajo muy interesante de copilación de sonido de ambiente. ¿Nos puede contar algo al respecto? Bueno, en ese proyecto La Familia Reina, dirigido por Tito Rodríguez, a mí se me llamó para diseñar los ambientes. Realmente, en muchas de las películas me buscan para eso. O sea, porque le gusta como diseño. Pero esa película tenía muy interesante. No sé para los que la vieron, esa película se grabó completamente en Constanza. Entonces, Constanza es uno de los sitios en este país con una riqueza natural muy llamativa. Entonces, a nivel de sonido, queríamos plasmar a la película un nivel que tú sintieras cuando tú vieras la película que tú estás en Constanza. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de los bancos que nosotros buscamos en postproducción son grabados en otros países, Estados Unidos, Europa, África, pero no había un banco específico de este país. Entonces, tuvimos que nosotros hacerlo. O sea, nosotros fuimos a Constanza, grabamos de todos los sitios que se grabó en la producción, grabamos también en Villa Altagracia, grabamos ciertas partes dentro de la capital. Pero lo que buscamos es recrear exactamente que tú vivieras lo que los actores estaban viviendo en esa... Estaban haciendo el rodaje y tú vivieras el ambiente. ¿Cuáles otras producciones de películas largometrajes has estado? Bueno, he trabajado, aparte, como este de Jeffrey, La Familia Reina, también trabajé en Dios que me perdone. También trabajamos recientemente, que he visto usted trabajando como actor en la película de Veneno. También en otras producciones que no han salido, todavía que ya están en proceso de postproducción, que más adelante las veremos en los cines. ¿Cuáles son estas? Bueno, yo trabajé también, tenemos 1500 Locos de Leticia Tonos, esa está en postproducción. Trabajé en un remake que hizo Sony, que se llamó mis primeras 50 citas. Ahí estuvimos trabajando del rodaje, esa está también en post, y muchas otras más que tenemos también en proyectos. Irving, mencionaste la película de Veneno. Esta película recientemente fue nominada en 17 categorías, en los premios La Silla, de los que ganó 15. Dentro de esta película de Veneno, ¿cuál fue tu rol en sonido? Bueno, mi rol en esta película es, yo fui encargado, o sea, trabajé de la mano con Samuel y David Nandi, Alain, en el tema de los group WALA. Los group WALA son las voces adicionales que uno le llama a la película para que la película sea más rica a nivel de sonido. En esta película, en particular, como es una película de lucha libre, en los que hay público y estadios y el público aplaudiendo y voceando, todo eso teníamos que recrearlo, porque en el rodaje no se graba con la multitud, nada más se graban los diálogos secos y la gente haciendo mímica. Entonces tuvimos que hacer unas audiciones, buscamos alrededor de 60, 80 personas, todos los pusimos en un estudio y grabamos cada uno de las voces de lo que necesitaba la película. Si una parte decían, ya, 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 nosotros lo teníamos que recrear con 80 personas, o sea, no es algo fácil, no ni la tanta persona, pero se hizo el trabajo, se puso el empeño y se ve ese trabajo en la banda sonora y en el resultado final de la película de Veneno. ¿Qué? Cuando se va a trabajar el sonido de una película, ¿se empieza a trabajar desde lo que es la preproducción? Sí, se empieza desde la preproducción. Yo entiendo que el primer paso que uno como director de sonido o sonidista uno hace es ver la visión del director. Es muy importante ver el guión, muy importante. O sea, porque en el guión tú sabes de qué va la película. O sea, el sonido yo entiendo que empieza desde que el escritor de la película se sentó a escribir, desde ahí empieza la película. Porque al final el sonido tiene que ser coherente con lo que tú estás viendo. O sea, tiene que ser exactamente la visión que quiere transmitir el director a través de esa historia. Irving, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un inmenso placer haber conversado contigo y dar a conocer que tú, como muestra de que jóvenes como tú están siendo parte de la cinematografía dominicana y que jóvenes como tú están trabajando y convirtiéndose en excelentes profesionales en busca de brindarnos excelentes materiales audiovisuales. Muchas gracias a usted por la invitación. Y a ustedes, hasta la próxima.